Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versos 1 al 4 Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren, ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como a la plata y al oro Refinará a los hijos de Leví Y así podrán ellos ofrecer, como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios Te alabamos Señor Y celebramos hoy la presentación del Señor De Jesús en el templo Amigo, amiga ¿Usted lleva a sus niños al templo? ¿O usted no va al templo? ¿Usted no ha vuelto? ¿Sus hijos van creciendo? ¿Y no lo ven a usted ir al templo? Ellos no llevarán sus hijos Cuando sus hijos tengan hijos No los llevarán al templo Porque no lo vieron en usted Una vez me dijo una mamá Ayúdeme para que mi hijo vaya a la misa Para que vaya al templo Y yo le pregunté ¿Usted lo llevaba al templo cuando era pequeño? No, 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 no Yo nunca lo llevé Yo me quedé en silencio Así que amigos, pensemos ¿Qué ejemplo le está dando a usted a sus hijos? ¿Los está llevando al templo? No, 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 no